Vamos a empezar con nuestros ejercicios para pectorales. Acompáñenme para aquí, para nuestra colchoneta. Bajamos, apoyamos las manos. Siempre empezamos con flexiones. Eso es. Cuatro series de 15 a 20 repeticiones. Como ya estamos un poco más avanzados, vamos a colocar... Vamos a apriar totalmente el pie y bajamos cuerpo completo. Eso es. Los codos 45 grados. Muy bien. Eso es. Cuatro series de 15 repeticiones. Y pasamos a hacer nuestros ejercicios de pectorales. Acompáñenme para acá. Nos acostamos. Muy bien los siguientes. Apriete y preste atención. Hacemos acá. A la altura del pectoral, lo más que usted pueda bajar. Y volvemos a subir. Muy importante la respiración. Tomamos aire. Y de acá. Expulsamos. Mantenemos el aire. Vamos a ir pulsando. Poco a poco. Cuatro series de 15 repeticiones. Eso es. Una vez que finalizamos este ejercicio, damos la vuelta a las mancuernas y hacemos apertura. Eso es. Que estire completamente. Muy bien. Estiramos completamente el pectoral. Muy bien. Cuatro series de 15 repeticiones. Todo esto seguido. Pasamos al siguiente ejercicio al finalizar con nuestras mancuernas. Y venimos exactamente a nuestras colchonetas. Nos acostamos. Y hacemos acá. Vamos a poner un punto más por atrás esto. Aquí. Volvemos al medio. Estiramos lo más que pueda hacia atrás. Y volvemos nuevamente al centro. Muy bien. Cuatro series de 15 a 20 repeticiones. Muy importante. Los codos no están muy abiertos. Están en un ángulo de 45 grados. Entonces, al bajar, estiramos el pectoral y volvemos nuevamente. Algo muy importante. Si nosotros abrimos mucho los codos, estaríamos trabajando bastante la parte del espalda. Entonces, como queremos enfocarnos más al pectoral, más cerrado. Para culminar nuestra rutina de pecho, vamos a hacer lo siguiente. Presten atención. Usted puede apoyar los pies exactamente en su sofá. En nuestro caso, vamos a apoyarlo aquí, en nuestra banca. Apoyamos bien el pie. Mantenemos siempre la espalda recta. Entonces, bajamos completo. Tocamos el suelo. Y volvemos a levantarnos. Tal vez usted recién está empezando. Bueno, si a este ejercicio le resulta un poco difícil, hacemos lo siguiente. Apoyamos solamente la parte de la rodilla. Mire, mi espalda se mantiene recta todavía. Y bajamos y volvemos a subir. Seguimos trabajando también la parte de los pectorales. Y tenemos más ayuda. Eso es. Cuatro series de 15 a 20. Muy bien. Finalizamos este ejercicio. Y vamos a empezar a darle a nuestros abdominales. Vamos nuevamente para acá. Y acostamos completo. Levantamos la pierna lo más recta que usted pueda. Si cuesta un poco, puede mantener igual flexionadas las rodillas. Y tratamos de tocar la punta de los pies. Eso es. Trabajando toda la parte superior del abdomen. Cuatro series de 15 a 20. Vamos. Eso. Una vez que terminamos este ejercicio, pasamos al siguiente que nos va a ayudar muchísimo también para la parte inferior del abdomen. Manos pueden ir debajo de los glúteos. Pueden ir a los costados. Si tienen macuernas, pueden utilizar las macuernas como agarres. Y hacemos lo siguiente. Bajamos. Sin que toque el suelo. Volvemos a subir. Volvemos a bajar. Cuatro series de 15 a 20. Eso es. Muy bien. Poco a poco vamos trabajando el abdomen. Y cuando finalicemos este ejercicio, las manos lo más pegadas, los pies hemos dicho, lo más pegados al cuerpo. Manos detrás de la cabeza. Y hacemos lo siguiente. Si cuesta un poco con los pies abiertos, podemos cerrarlos y hacer este ejercicio que nos va a ayudar muchísimo. Ahí. Eso. Nos vamos levantando y trabajamos completamente el abdomen. Muy bien. Cuatro series de 15 a 20 campeones y campeonas. Muy bien. Eso es. Completo. Nos levantamos. Volvemos abajo. Trabajando toda la parte del abdomen, cambiamos a esta posición. La pierna es una forma de L. La mano, justamente el brazo derecho, va a un costado. Y miren muy bien como el codo intenta tocar la rodilla. Levantamos, trabajamos los abdominales en cruzado. Y vamos perfeccionando nuestro abdomen. Eso. Levantamos todo el torso superior y volvemos. Cambiamos de lado. Hacemos exactamente lo mismo. Y vamos. Cuatro series de 15 repeticiones. Eso es. Y una vez que finalice estos ejercicios, ya estaría listo para empezar su día. La revista El Día se pone en forma. Jim Young. Solo por Bolivisión.